Una mujer que se llama Ludmila, atención con Ludmila, ¿cómo estás? Muy bien, Ludmila. ¿Bien? Ay, nerviosa. Dame, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy profesora de artes visuales. Ajá. Me dedico al arte, pintura, dibujo, cultura. Muy bonito. ¿Y cómo es que te enamoraste? ¿Qué pasó ahí? Fue raro con él. Fue, me sorprendió, me sorprendió su persona, era algo que no venía viendo. Tiene una forma muy especial de ser. ¿Por qué? Contame cómo lo conociste. Bueno, aparte de profesora de artes visuales, hago Muay Thai. ¿Qué para entender qué es? Me lo vas a tener que explicar un poquito, ¿no? Bien, es un boxeo tailandés. Es boxeo con codo, rodilla, patadas también. Es como un kickboxing, si conoces. Ajá. ¿Se golpea con el codo, con la rodilla también? Ajá. Es un deporte, a mí me encanta, me fascina. Es raro, ¿no? Es un deporte especial, por lo menos para este lado de Occidente. Bueno, en general conocemos el boxeo más clásico. Es más conocido el boxeo. Ahí lo vamos a ver. A ver, no tenemos esa imagen nada más. Ah, pensé que teníamos un poquito más, a ver. Ahí estás. Ahí estoy. Esa fue una de las primeras peleas que tuve. Ajá. Hace dos años que entreno. ¿Hace dos años que entrenás? Sí. ¿Y lo conociste a través de la actividad? Digamos que sí. Yo estaba en una pelea en la cual perdí. No venía perdiendo casi ninguna pelea. Y bueno, me bajé del ring enojadísima. Enojadísima. Raro, porque entiendo el deporte, entiendo el juego del deporte. Pero, no sé, ese día estaba mal, estaba mal yo. Y salí enojadísima. Y se ve que él me vio, estaba ahí. Y me fue a hablar. Y bueno, me contuvo. ¿Y él qué hace ahí? Fue con unas chicas también que peleaban. Son torneos que organizan. Y hay un montón de gente, un montón de peleadores. Por ahí también pelean MMA, hacen kingboxing, boxeo. Ese torneo fue Martínez y había boxeo, kingboxing, MMA. Y bueno, él era coach de una de las chicas. Él era coach de una de las chicas. Y aparte, vos decís que te contuvo, pero que te contuvo, te vio, se acercó. ¿Por qué? Sí, se acercó. Yo me senté enojadísima y de repente se siente al lado de mí. ¿Por qué es así? ¿Vos decís que contiene a cualquiera o fue particularmente a vos? No sé. No sé. A mí me encantó que hayas hecho eso conmigo. La charla que tuvimos, el aliento que me dio. Para mí yo había estado pésima, había hecho cualquier cosa. ¿Qué te dijo, recordás? Sí, se me acercó. Hola, ¿qué tal? Hola. Che, vi tu pelea. Muy bien. Digo, sí, lástima que perdí. Pero esto es parte también. El perder es parte del deporte. ¿Te enseñó algo? Digo, sí, sí, aprendí un montón. Aparte no venía perdiendo. Bueno, puede ser eso. Y como que después me dio vuelta a la charla y como que me hizo olvidar ese momento. Hizo reflexionar de que no tenías que estar tan enojada porque es parte de lo que vos hacés. Sí, sí. Que en ese momento, porque a veces uno lo piensa después, ¿no? Uno después lo analiza y de ahí saca lo bueno.